Mi proceso de trabajo del día que me invitaron para hacer este papel fue, claro, lo primero que recibí fue la partitura. Entonces, un poco fue leer la ópera completa. Yo he estudiado el piano también, entonces normalmente lo que suelo hacer es leer las partituras. En como bien decimos, no existe tal vez una grabación para escuchar o demás, lo hace más interesante desde el punto de vista de descubrir qué es lo que allí hay escrito. Y sobre todo lo de interpretar, porque ahí está lo interesante del trabajo que tenemos como músicos que es interpretar lo que hay en una partitura. Entonces, el proceso de estudio mío fue más o menos desde allí. Leer la partitura, conocer la escritura musical, el diálogo musical que se emplea para el personaje de Aquile, que no es el mismo que se emplea para los otros personajes. Y luego tal vez más tarde hablemos de eso, pero básicamente no es el típico personaje de castrato, sino que es un personaje de caracterización sobre todo. Entonces, bueno, en principio el proceso para dejarlo claro sí fue más o menos leer la partitura y luego, por supuesto, intentar estudiar lo más posible quién fue Aquiles, leyendo un poco de la Ilíada, leyendo un poco de biografía de lo que se cuenta de mitología romana griega, en este caso griega. Intentar conocer el personaje. La música es un lenguaje musical al cual yo, digamos, me encuentro con familiaridad. Y entonces el trabajo tal vez interesante era conocer, digamos, quién fue Aquiles o qué sabemos de Aquiles. Una vez que eso estuvo allí, viene el proceso de lectura del libreto, ¿no? O sea, intentar ver dónde está el héroe en el libreto. Cómo hizo Metastasio para hacer referencias a los diferentes detalles que ya conocemos de quién fue Aquiles. Y eso está muy bien hecho por Metastasio en el libreto, digamos. Hay referencia a todo lo que se sabe del héroe, ¿no? Lo ágil que era, lo rápido que era, lo fuerte que era, lo bello y hermoso que era. Esperemos cumplir bien con esa parte. El hecho de que sabía tocar la lira, el hecho de que sabía cantar, el hecho de que era bueno en la elocuencia, el hecho de toda la educación que recibió uno. Todas esas cosas que se sabe de Aquiles, su incontrolable ira. Tú tienes que saber que su enojo es lo que lo movía, o sea, tal vez su temperamento del cual nos llega desde la ilíada esta cosa de la ira de Aquiles, ¿no? La cólera de Aquiles, la furia de Aquiles. Es lo que es lo que da la chispa al inicio de estas guerras tan famosas, ¿no? Él, básicamente, no lucha bajo los órdenes de ningún rey, pero por su gloria y por su honor. Es un detalle muy interesante del personaje también. Entonces, al leer el libreto de Metastasio, es muy gratificante ver que esos datos, llamémosle biográficos, de la mitología referidos a Aquiles, están plasmados en el libreto. Luego, por supuesto, viene la parte musical y intentar entender en qué tipo de lenguaje musical estamos. Es una ópera que está, para mí, personalmente, en el paso entre el barroco y el clasicismo. Entonces, es una ópera que podríamos ya hablar de una especie de estilo galante, ¿no? Esta cosa que sucedió en este estilo rococó, que en la música le llamamos estilo galante. Yo lo veo como un paso entre aquello que fue el barroco y lo que va a ser el clasicismo. Entonces, el lenguaje musical está muy referido, digamos, a, por supuesto, que al texto, pero no en la manera, tal vez, que lo hacían los barrocos, sino más bien, mira, me hace acordar mucho a Gluck en muchas cosas. Entonces, leer la partitura, leer el libreto, conocer quién fue Aquiles y luego intentar plasmar eso en el lenguaje musical en el que está escrita la ópera. Un poco ese es el proceso de estudio inicial antes de llegar a los ensayos, ¿no? Y luego, pues, ya viene el otro. Aquiles en esta ópera, bueno, estamos en el proceso de descubrirlo. Para mí, como te digo, fue muy interesante conocer el héroe que nos plantea. Lo que pasa muchas veces con la mitología griega es que cuando se ve al héroe plasmado en un libreto, todas las, digamos, todas las virtudes y los defectos del héroe ya están ahí desde el inicio. Están siempre allí. Siempre lo podemos ver. Si tú, si ves una ópera sobre Aquiles o si ves una ópera, no sé, Orfeo, o sea, todas estas cosas ya están allí. En el caso de esta ópera, lo que para mí fue interesante a nivel, tal vez, desafío actoral, es que no es el Aquiles de Troya, que tal vez todos conocemos más, sino que es un Aquiles muy joven, un Aquiles muy anterior, digamos, que ya tiene toda la formación académica, si le queremos llamar. Él ya ha sido educado en la guerra, ya ha sido educado en la elocuencia, en la música, en el arpa, en la sanación de heridas incluso. Tiene mucha educación encima, simplemente que todavía está muy joven. Y entonces, bueno, como sabemos que la madre, al haber sido prevenida por un oráculo de que iba a haber una guerra para la cual se lo iba a buscar, es que ella lo esconde en esta isla. Y esto, que para mí fue lo interesante, este Aquiles anterior a la guerra de Troya. Pero aún así, es inevitable que ya esté el héroe mitológico en el libreto. Entonces, es un poco entre este Aquiles fresco, buscar el personaje desde la frescura de la juventud, con toda la formación, pero al mismo tiempo con estas cosas que son a pesar de él, ¿no? Con esto que ya sabemos, con la mitología, ¿no? Como te decía recién, su fortaleza, su agilidad, su belleza, su educación y su carácter. Que sobre todo su carácter, ya bien sabemos cómo empieza la Ilíada, ¿no? Que fue su carácter que nos dio todas estas guerras, ¿no? Había una cuestión ahí con su temperamento un poco difícil. El hecho de que el libreto plantee a Aquiles, escondido en la corte de Licomedes, y la manera de esconder fue travestirlo, es decir, vestirlo de doncella, plantea, sí, a veces unas situaciones un poco cómicas, lo cual, digamos, se dan por sí solas, ¿no? Yo creo que también al ser él tan joven, ha disfrutado un poquito de esto. Él ha disfrutado un poquito de esto. Tú imagínate que lo esconden allí y le dicen, bueno, te vas a tener que poner un vestido de chica. Y él habrá dicho, uf, pero luego habrá visto a las chicas y dice, mmm, y voy a estar rodeado de todas estas chicas todo el tiempo. Creo que estos héroes griegos no tenían tanto, ¿cómo decirlo? Manejaban con bastante tranquilidad esto de la ambigüedad, ¿no? Y aquí volvemos al tema del conocimiento, del macro conocimiento de la mitología. Sabemos la historia de Patroclo, sabemos la historia de Troilo, ¿no? Diremos amigos, amantes, eso nunca lo sabremos. Depende de la lectura y de la época en la que leamos. Pero eso también está plasmado en esta situación ambigua, ¿no? Mientras sea benéfico, él se la ha pasado bien. Claro, ha dejado de pasarlo bien cuando ya el instinto guerrero es más fuerte, es mucho más fuerte. Entonces, la situación cómica se da por sí sola, se da por sí sola, porque imagínate que hay solamente dos personas que saben que esa doncella es un hombre, o sea, Deidamia, que es la princesa de la cual se enamora. Según la mitología, incluso la relación empieza un poco a la fuerza y termina embarazada. Es el único hijo que se sabe de Aquile. Bueno, entonces, solo dos personas, su maestro o amigo, Nearco, y Deidamia. Son las únicas dos personas en esa isla que saben que él es un hombre. Entonces, yo creo que la comicidad se va dando desde estas situaciones que suceden con el rey, ¿no? Tú sabes que Aquile no era muy de reyes. Él era más de luchar, de buscar su honor, pero no le gustaba muy mucho estar abajo de los reyes. Ya sabemos lo que sucede, no en esta ópera, pero en la historia con Agamemnon y estos reyes. Él iba un poco a su bola, ¿no? Me quieren para luchar, me es benéfico, se van a acordar de mi nombre, ahí voy yo a luchar. Para este rey, para aquel rey. Bueno, pero en la ópera pasa esto, ¿no? Yo creo que esta situación del estar vestido de mujer la acepta de alguna manera porque algún beneficio habrá visto, ¿eh? Algún beneficio habrá visto. Por supuesto, cuando luego es un poco insostenible y yo ya quiero ir a la guerra y quiero luchar, pues sí, se convierte en un problema. Pero ha habido un poco de disfrute en estar allí con las doncellas, yo creo que sí. Desde el punto de vista musical y vocal, la ópera está escrita en una tesitura a la cual estoy yo acostumbrado en el repertorio barroco. Normalmente en el repertorio barroco suelo hacer aquellos roles que podríamos hablar de una tesitura mezzo-sopranil, que en la época barroca no se decía mezzo-soprano, se decía directamente soprano. Es la tesitura más o menos que cantaba Carestini, para el cual se escribió Ariodante de Händel. Entonces, sí, es una tesitura a la cual estoy acostumbrado. Lo interesante aquí es que, digamos, a la época del estreno de la ópera, la ópera fue estrenada, no hubo ningún castrado. Esto es un dato interesante. Habrá que ver el por qué. O no lo encontraron, o al último momento canceló. Pero al momento del estreno de la ópera, allí en el casamiento de la infanta y del fin, no hay ningún castrado. Y eso es algo muy interesante. De hecho, hay un solo rol que, en mi opinión, hace referencia a lo que sería un castrato, que es el rol de Teagene, el príncipe. Y por alguna manera, encuentro en ese rol una escritura muy parecida a la que era la escritura de Farinelli. Por lo cual, o Farinelli estuvo allí con Corselli, charlando para ver cómo escribían esto, o tal vez Farinelli iba a cantar ese rol, no Aquiles, pero Teagene, o tal vez se esperaba que ese rol sea cantado por un castrado. Lo cual no fue así. Ya sabemos que básicamente todos los roles, incluso el rol de Aquiles ha sido estrenado por una mujer. Pero en esa época, esto era algo muy común. En esa época era algo muy común. Se cantaba, se escribía para los cantantes que el compositor tenía a mano. O sea, no importaba el registro. Aquiles podría haber sido, en vez de un soprano, podría haber sido un contralto. ¿No? En este caso, de acuerdo a mi tipología vocal, cuando yo interpreto los roles barrocos, si bien hago a veces roles de alto, también hago roles de mezzo-sopraniles o sopraniles, como quieras llamarle. En este caso, el rol de Aquile es un rol de tesitura modernamente hablando mezzo-sopranil. Ahora, si hablamos en la época del barroco, es directamente un soprano. No existen roles fáciles. Creo que los artistas intentamos, los artistas, los cantantes, intentamos de todos los roles sacar lo mejor posible. No puedo decirte que Aquiles es un rol fácil o difícil. Es un rol que tiene sus exigencias a nivel, en mi caso, a nivel plasmar lo actoral con lo vocal. Porque no es un rol que está basado en la coloratura. Mi rol, ya lo verán, sí tiene momentos, tiene adornos. Cuando uno hace el área de acapo, agrega un poco de coloratura y demás. Pero en este caso, digamos, es un rol, para los roles a los cuales yo estoy acostumbrado, es un rol un poco diferente. Es un rol que está basado más en la parte, cómo unir lo mejor posible la parte actoral y vocal. Por eso digo que musicalmente es una ópera que va más a lo que hacía Gluck, a lo que va a hacer Mozart. Ya no es tanto hendeliano. Tú sabes que los roles hendelianos están llenos siempre de la coloratura, ¿no? Y siempre está esto. En el caso de Aquiles, el único rol tal vez que tiene esta escritura de Castrato es el rol de Theagene. En el caso de Aquiles, es un rol más bien gluckiano, si quieres. Me hace acordar a eso. El momento que más me gusta de la ópera, pues es que me gustan todos. Es que desde la primera frase hasta el final, a mí me gustan todos. ¿Cuándo sales del armario? Claro, cuando ya se descubre, sí, sí, a ver, lo disfruto mucho, pero ¿cómo explicarte? No me puedo quedar con un momento. Es saber. Cuando uno entra en el escenario y pone el primer pie, se produce esto que ya es más grande que nosotros. Y esto termina cuando salimos. Y para mí, el rol de Aquiles es un todo. Tiene momentos muy bonitos, muy interesantes, pero no sé, son todos bonitos para mí. Que casualmente eso es lo interesante, los colores, las diferencias, como en el tercer acto ya de repente ya tiene su mente y su visión puesta en la guerra, ¿no? Más que en toda esta isla, en su amada y demás. Para las personas que no conozcan la ópera, Aquiles y Shiro les diré que no es la Traviata, no es Rigoletto, no es la Bohème, no es Tosca. Señores, es una ópera que no conocéis. Vengan a conocerla, ¿no? Eso es lo que les diría. Es maravillosa. Es algo nuevo. Es algo que no han escuchado. Mi trabajo con Mariam ha sido maravilloso. Ha sido lleno de pasión, de pasión por la búsqueda de poder plasmar corporalmente y vocalmente este héroe, ¿no? Este Aquiles. ¿Quién fue este Aquiles? Ha sido un héroe bastante especial, bastante especial. ¿Quién es el bilhante? No. No. Ha, ha, ha.